La poesía que te quiero. Siento cada beso suyo a cada instante. No puedo olvidarme de este amor gigante. Nadie se fue. Dejó mi vida malherida. Soñé con poder algún día Dejó mi vida malherida. Soñé con poder algún día. Vive en directo la lucha por la fama. Operación Triunfo. 16 concursantes compitiendo en un centro educativo de alto rendimiento para convertirse en la próxima estrella de la canción. Operación Triunfo. El lunes por la noche. Estreno en la primera. Dime si quieres besarme esta noche Yo te preparo mi salsa de amor Lleva canela picante con flores Y si la prueba te sube el calor Fiesta, bienvenido a mi fiesta Aquí tienes tu fiesta Bienvenido a tu fiesta Fiesta, bienvenido a tu fiesta Sí Vive en directo la lucha por la fama. Operación Triunfo. 16 concursantes compitiendo en un centro educativo de alto rendimiento para convertirse en la próxima estrella de la canción. Operación Triunfo. El lunes por la noche. Estreno en la primera. La segunda. La segunda. Gracias.